...por la Universidad Autónoma de Madrid y lleva trabajando para el Grupo SICA desde hace más de 20 años. Está siendo vinculada a la investigación, el desarrollo y la tecnología, tanto la organización local en SICA España como a nivel regional en el área de Uruguay. Desde 2010, ella realiza funciones adicionales como responsable de sostenibilidad y es representante de sostenibilidad para la región de Uruguay. El título de su conferencia es Tendencias en materiales para una construcción sostenible. En ella nos va a hablar de aspectos económicos, sociales y económicos de la construcción que ayudan a proteger el medioambiente y a mejorar la situación de la seguridad. Tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Y, bueno, quería agradecer antes de nada a la comisión por habernos invitado a este acto y representando a SICA, es un honor para mí, de que SICA y el Instituto colaboran desde hace años y tienen una relación muy estrecha. Bueno, con mi presentación hablarás sobre las Tendencias en materiales para una construcción sostenible. Y, antes de nada, bueno, pues quería comentaros un poco los puntos que vamos a tratar. Voy a hablar brevemente de SICA para aquellos que no nos conozcáis mucho, aunque espero que seáis pocos. Hablaremos también de megatendencias y o como retos globales que están dirigiendo y seguirán dirigiendo nuestros mercados en el futuro. Luego hablaré sobre las Tendencias más concretamente en materiales para una construcción sostenible. Hablaré del enfoque de gestión de ciclo de vida y, por último, de la reparación sostenible. Bueno, respecto a SICA, deciros que es una empresa multinacional de especialidades químicas. Somos proveedores a los mercados de construcción e industria. Es una empresa suiza fundada en el año 1910, hemos pasado ya al centenario, y con unas ventas de algo más de cuatro billones de euros del año pasado, en 2013. Respecto a nuestra presencia a nivel mundial, deciros que geográficamente estamos divididos en cuatro regiones. Esta oscura de aquí, que es EMEA. Norteamérica, Asia-Pacífico, que está aquí, y Latinoamérica. Tenemos filiales en 84 países de los cinco continentes, más de 160 fábricas y más de 16.000 empleados. Respecto a SICA España, deciros que fue fundada en 1954. Nuestra sede central, incluyendo oficinas, fábrica, centro logístico y tecnológico, está situada en Alcobendas, aquí en Madrid, y poseemos una posición de liderazgo en el mercado español. Respecto a nuestros mercados objetivos, el grupo SICA son siete, y están aquí descritos. El mundo del hormigón, el mundo de la reparación, los pavimentos, las membranas para cubiertas, la impermeabilización, el sellado y pegado y la industria. Hablando ya de estas megatendencias que os comentaba al principio, que son decisivas y conductoras de nuestros mercados, la demanda de los recursos cada vez más limitados, el cambio climático, la escasez de agua, el crecimiento de la población en núcleos urbanos y, por tanto, la necesidad de infraestructuras eficientes. Estas tendencias son claras y, como he hecho, lo demuestra respecto a la demanda de los recursos. Por ejemplo, el consumo de barriles de petróleo en el año 1945 era en torno a 6 millones, en el año 1965 era ya 85, perdón, más de 60 millones, en el año 1965 ya eran 85 millones y en el 2015 la previsión es de 100 millones de barriles de petróleo, o sea que es una clara tendencia, un recurso limitado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los mercados están cada vez más alineados a estas tendencias globales, a estos retos, y, bueno, pues los proveedores de materiales de construcción tenemos que responder a estas demandas que están cambiando. Los clientes cada vez buscan soluciones más innovadoras alineadas a estas tendencias y, bueno, un claro ejemplo son los edificios de energía casi nula que buscan la eficiencia de la energía o las menores emisiones a la atmósfera de CO2 o compuestos orgánicos volátiles. Entonces, la respuesta es desde los proveedores de materiales de construcción es ofrecer soluciones cada vez más sostenibles y responder a estos retos globales. Bueno, y hablando un poco de las tendencias alineadas con estas grandes retos o grandes tendencias globales en materiales para una construcción sostenible, pues podemos describir algunas de ellas en diferentes mercados, por ejemplo, en el sellado y pegado, con el desarrollo y la innovación de masillas cada vez más eficientes en cuanto a que evitan fugas de energía en los edificios a través de ventanas o fachadas acristaladas. Se busca también la buena calidad del aire interior con emisiones de gases cada vez más bajas o nulas. En cubiertas, pues hablamos de cubiertas de altas prestaciones que aumenten la durabilidad, cubiertas de alta reflectancia que eviten la pérdida de energía durante la fase de uso, eviten ahorrar aire acondicionado y consumo de energía, incluso aumenten la eficiencia de placas solares en el caso de que sea una cubierta destinada para eso, para este fin. También las cubiertas ajardinadas o cubiertas verdes que mejoran el clima urbano. En pavimentos, pues en pavimentos la durabilidad, vuelvo a decir, porque obviamente nos permitirán utilizar unos pavimentos con menores ciclos de renovación y bajando impactos medioambientales, por tanto. Pavimentos sin juntas para que su uso y mantenimiento sea cada vez más bajo y fácil. En hormigón, pues aditivos que reduzcan el cemento, el agua, el uso de materiales reciclados. En reparación, sobre todo durabilidad, materiales que prolonguen la durabilidad, que protejan al hormigón de forma que le permitan durar más tiempo, el uso de materiales sustitutos de cemento por sus emisiones de CO2, el empleo de materiales ligeros, de composites, y todo ello siempre vinculado a aplicaciones seguras, seguras para el usuario, en cuanto a emisiones de gases, reduciendo los residuos. Esto aquí juega un papel muy importante, por ejemplo, los envases, ¿no? Los envases cada vez son más inteligentes y generan menos residuos. La utilización de materias primas alternativas y recicladas, etc. ¿Y por qué centrarnos en sostenibilidad en materiales? Pues en esta gráfica veis en color verde clarito representado un poco los impactos asociados a los materiales, que hace 15 años, hasta nuestros días, está creciendo en relevancia. Y este crecimiento se debe principalmente a que los impactos operacionales durante la fase de uso están siendo cada vez más restringidos por normativas y legislaciones, lo cual hace que desde hace 15 años hasta ahora se haya reducido notablemente y cobre mayor relevancia como consecuencia a los impactos asociados a los materiales de construcción. Por lo cual, esto se prevé que en un futuro vaya todavía más a tener que restringir también nuestros impactos. Y, bueno, hablando de sostenibilidad, tenemos que hablar de cómo comparar unas soluciones que ofrecemos al mercado pueden ser más sostenibles que otras y cómo podemos medir esta sostenibilidad o cuantificarla. Bueno, pues para eso tenemos la herramienta de análisis de ciclo de vida, que, como todos sabéis, es un método estandarizado y permite evaluar los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto con un primer enfoque, digamos, de cuna a puerta que mide los impactos desde la extracción de materia prima hasta la producción del material finalmente. Y es aquí donde, digamos, los proveedores de materiales podemos reducir nuestros impactos implementando diseños y operaciones o procesos cada vez más sostenibles. Y, por otra parte, podemos abarcar un enfoque mucho más amplio que de cuna a tumba en el que sigamos midiendo o evaluando esos impactos potenciales medioambientales durante la aplicación, el uso y mantenimiento y hasta el final de la vida del producto. Y entonces aquí es donde podemos crear valor con productos sostenibles, productos que sean cada vez más duraderos, con mayor rendimiento, que permitan reducir energía, que permitan reducir emisiones, ofreciendo valores y productos sostenibles al mercado, creando valor. Y, bueno, centrándonos en reparación sostenible, voy a presentar ahora dos casos de estudio llevados a cabo con morteros cementosos, en el que el objetivo era estudiar diferentes estrategias de reparación desde una perspectiva de ciclo de vida con el fin de evaluar si la estrategia más eficiente económicamente también lo puede ofrecer beneficios medioambientales o desde una perspectiva sostenible. El primer caso de estudio compara dos morteros de reparación. Uno es convencional, un mortero de cementosos de menor calidad, con un mortero de alta calidad y prestaciones. Un mortero especialmente formulado para prolongar la durabilidad del hormigón, con ingredientes como polímero, está modificado con polímero, inhibidores de corrosión, etc. El segundo caso de estudio será comparar dos grouts o dos morteros de relleno, ambos de altas prestaciones. Son dos grouts muy equivalentes en cuanto a formulación. Únicamente, uno de ellos se ha sustituido una cantidad muy significativa, que ahora vemos cuál es, de contenido de cemento por cenizas o un material sustituido de cemento como son las cenizas volantes. Bueno, en el primer caso de estudio, el mortero de reparación, el objetivo era demostrar los beneficios durante la fase de uso de un mortero de reparación de hormigón de altas prestaciones, gracias a sus mejores propiedades de anticarbonatación y larga durabilidad, por tanto. Estos son los parámetros que se consideraron para hacer este análisis de ciclo de vida. La unidad funcional es un metro cuadrado de estructura de hormigón. La esperanza de vida considerada ha sido de 25 años como media de una construcción en España. El enfoque de este estudio es durabilidad. La metodología de análisis de ciclo de vida, según la norma, figura aquí. El alcance, en este caso, es de cuna a tumba. Nos interesa, sobre todo, evaluar los impactos medioambientales durante la fase de uso. Y luego, las categorías de impacto que se han considerado para el estudio son las más relevantes, hablando de reparación, que son la demanda de energía acumulada, la del calentamiento global potencial y la generación o potencial de ozono fotoquímico, que es un calime de verano. Es un indicador que mide los gases nitrosos, de óxidos nitrosos y VOC a la atmósfera. Y luego, los dos sistemas de mortero, logramos saber ahora más en detalle, ya lo he mencionado antes, uno de alta calidad versus un convencional. Y vamos a elegir para ello dos escenarios de reparación, según están definidos en la instrucción estructural de hormigón española. Un escenario normal, tipo 2B, un escenario con una humedad relativa media con precipitaciones promedias anuales inferiores a 600 milímetros. Y un ambiente marino próximo a la línea costera, o sea, estructuras que están ya con un ambiente mucho más agresivo, mucho más demandante. Bueno, estos son los dos morteros que se han evaluado. El primer caso es un mortero de altas prestaciones, mortero A, vamos a llamar, y un mortero convencional o mortero B. Aquí, bueno, he puesto para que vean que ambos morteros están clasificados como R4, según normativa europea, o sea, en cuanto a prestaciones técnicas, realmente los dos morteros no se diferencian apenas en sus datos. Aquí solamente figuran unos requisitos que marca la norma, hay bastantes más. Sí que me interesa remarcar aquí en la resistencia a carbonatación que el mortero de altas prestaciones, que ha sido formulado específicamente para prolongar la durabilidad de una estructura, por tanto, con una resistencia mejor a carbonatación, pues tiene aquí un frente de carbonatación es mejor que el mortero B. Bueno, la norma se dice que tiene que ser menor que el hormigón control, que es 4,9 en este caso, pues, bueno, sí que se comporta mejor, pero realmente tampoco ofrece muchas más diferencias uno frente a otro. Entonces, bueno, estos son los sistemas que se han evaluado. Los dos sistemas se trata de, como os he dicho, una estructura de hormigón de un metro cuadrado, en el que se realiza primero, según nuestra especificación del sistema, una imprimación epoxi-cemento con inhibidor de corrosión, es una imprimación que actúa aquí en este caso como puente de adherencia. Entre paréntesis pueden ver la cantidad de material utilizado en kilos, en este caso, se dan dos capas por, creo que un milímetro espesor cada una, y bueno, el mortero B, siempre el material incluyendo el agua, la misma cantidad, y aquí se estiman las necesidades de reparación necesaria en estos 25 años de vida útil de la estructura. En el escenario 2B estimamos una frecuencia de reparación de 2 en estos 25 años, y en el escenario 3A, en el más agresivo, 4 veces. En estas últimas columnas podemos ver el total del material empleado en kilos. Mientras que con el mortero A, estimamos que una estructura de hormigón reparada con un mortero de altas prestaciones, especialmente formulado para ello, durará dos veces más que una estructura reparada con un mortero convencional. Por tanto, reducimos la frecuencia de reparación a la mitad, y el material empleado finalmente se reduce drásticamente a lo largo de estos 25 años de vida útil. Estas gráficas muestran un poco más claramente, en los dos escenarios, las reparaciones o renovaciones completas necesarias. La línea roja representa el mortero B, el sistema con el mortero B, y la azul el mortero A en ambos escenarios, y la renovación completa consiste en preparar la superficie a través de un tratamiento de chorro de agua a alta presión, y sustitución completa del sistema, y la imprimación y la capa superior. Bueno, vemos muy fácilmente las veces que hace falta renovar. Estos son los resultados que se obtienen para el escenario 2B, que es el ambiente normal, y veis que aquí están representados dos impactos medioambientales, la demanda de energía acumulada y el potencial del calentamiento global. Falta uno de ellos, pero en cualquier caso sería muy similar. Lo que vemos aquí es en las diferentes fases del ciclo de vida del producto, la primera fase, el azul, es la fase de producto, incluye los impactos o evalúa los impactos desde la extracción de materia prima hasta la fabricación del producto. La fase de aplicación incluye los impactos del transporte a la obra y la instalación o la aplicación del sistema. La fase de uso son los 25 años y las veces que hace falta renovar o reparar y el final de la vida que incluye la demolición y el transporte al vertedero. Bueno, pues vemos que, obviamente, las fases que se diferencian son la azul, porque son diferentes los morteros, el mortero A y B, y de hecho el mortero A tiene mayores impactos en su aplicación inicial. Es un producto, un mortero más complejo en cuanto a formulación, incluye mayores componentes y, por tanto, los impactos a corto plazo en su fase inicial son mayores. Pero en la fase de uso vemos que el mortero A permite reducir las necesidades de reparación y, por tanto, los impactos son mucho menores a largo plazo, como podemos ver la zona verde. Si nos vamos al escenario 3A, que es mucho más agresivo, el ambiente marino, pues es todavía mucho más notable esta diferencia. El sistema que emplea mortero A tiene un mejor comportamiento medioambiental durante toda la vida útil. Si nos vamos a esta gráfica de una comparación relativa del escenario marino por metro cuadrado en 25 años, en tanto por ciento, podemos ver que, además, en coste, en peso y los tres impactos medioambientales que se han evaluado, el sistema que emplea el mortero A tiene mayores impactos por kilo de producto y es más caro. Obviamente, es un mortero más técnico y más caro. Sin embargo, a lo largo de los 25 años estimados, el sistema que emplea mortero A implica reducir alrededor de 30-40% los impactos medioambientales, como podemos ver en las columnas rojas. Es el mortero A. Y, por supuesto, también el coste a lo largo de estos 25 años. Vimos anteriormente que habíamos reducido significativamente la cantidad de material a emplear. Es decir, que la decisión sobre un sistema u otro hay que tomarlo no desde una perspectiva de coste económico o ambiental por unidad de masa inicial, sino por una perspectiva de ciclo de vida, por unidad de superficie y a largo plazo. Estas son, digamos, las conclusiones de este estudio. La aplicación de un mortero a altas prestaciones conlleva los siguientes beneficios. Mejores propiedades de anticarbonatación e impermeabilización, aumento de durabilidad de la estructura, mayor durabilidad de rendimiento y, por tanto, menores ciclos de renovación y menores costes económicos y ambientales a largo plazo. Si ahora pasamos al siguiente caso de estudio, los dos grout o los morteros de relleno, el objetivo en este caso es demostrar que un mortero de relleno de alto rendimiento y prestaciones, en el que se ha sustituido el 18% de cemento por un material sustitutivo como es la ceniza volante, ofrece beneficios medioambientales sin comprometer la calidad. En resumen, el nuevo grout formulado con cenizas volantes contiene un reducido contenido de cemento, un aumento del contenido en cenizas volantes y, por tanto, reduciremos las emisiones, sobre todo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas son las especificaciones de ambos grouts, las especificaciones técnicas. Vemos que ambos grouts, al igual que antes, tienen unas propiedades técnicas muy similares. Incluso el nuevo grout, que ha sustituido un 28% de cemento, las propiedades algunas ya son ligeramente superiores y, bueno, quería mostrar estos resultados un poco para ilustrar que ambos grouts son técnicamente muy parecidos. Y, sin embargo, cuando hacemos un análisis de ciclo de vida, en este caso de cuna a puerta, porque nos interesa ver los impactos del mortero formulado y de los componentes, en este caso tenemos, digamos, la parte azul es el ligante, es el cemento, cenizas volantes, la parte granate, digamos, es los fillers o las cargas, otros ingredientes, la parte verde y plastificantes. Bueno, pues vemos que el nuevo grout presenta menores impactos ambientales y, porque sabemos que el cemento Portland genera aproximadamente una tonelada de dióxido de carbono por cada tonelada producida, ¿no? Entonces, esta reducción significativa de 28% del cemento Portland, en una comparación directa con un mortero equivalente, conlleva los siguientes beneficios. Reducir un 6% la demanda de energía primaria, un 17% las emisiones de dióxido de carbono y un 11% la zona fotoquímica o calima de verano. Con todo ello, pues, con estos dos casos de estudio, quería concluir que las tendencias hacia sostenibilidad es un hecho innegable, que las megatendencias que hemos visto antes de sostenibilidad cambian las necesidades del mercado y seguirán cambiando. Los clientes esperan soluciones e innovaciones acordes con estas necesidades emergentes, alineadas a estas tendencias globales. La legislación y la normativa incluyen, cada vez, requisitos obligatorios relativos a la sostenibilidad para la industria, que es un importante factor conductor la sostenibilidad para el futuro crecimiento de los materiales de construcción. Y, si hablamos de materiales de reparación, hablamos de que se requieren altas prestaciones que conlleven una alta durabilidad. Por último, también hemos visto que los requisitos normativos de prestaciones son necesarios, pero no suficientes dentro del enfoque de gestión de ciclo de vida, como hemos podido ver. Y esto es toda mi presentación. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Gracias.